hola chicos estamos en uno de uno de uno, hoy vamos a enseñar como se descarga Minecraft what a puu no, acá estamos, acá estamos acá estamos, acá estamos acá estamos con mi primo y mi hermano y acá está el celular te lo vemos otra de cerca porque si no, no se va a poder chicos suscríbanse es súper gratos dale a la campanita acá está mi primo miren mi canal, se va a llamar canal de no se, no se, despelo van a ver pero pongan como se descarga Minecraft y le va a aparecer en el primer lugar este es donde está ahí le va a aparecer en el primer lugar y ustedes la apretan no, no, es una aplicación una aplicación así es tutuá la T con la U la T con la U la A con la 2P escuchalo si o no bueno le voy a enseñar donde se descarga si no van a hacer cualquier cagada bueno acá estamos aquí está el celular papá what the fuck what the fuck acá está acá está acá está acá acá está acá acá está acá 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 en google play acá donde lo ven con un arte con aún danda pn acá la parcial no al a y 2p bueno acá estamos borre borre perdón por eso no lo estás haciendo, se queda descansar me estás amando mismo pobrecita, despertame en el gato acá estamos bueno, ¿qué tal la segunda? la segunda ronda la segunda ronda que está ahí donde dice LIM donde dice LIM la apretan en la segunda y de ahí, mira no estoy mintiendo bueno, está bien este coso y la apretan descargado bueno ¿cómo se escucharon? mira después cuando se les cargue van a tener que apretarlo y esperar un lastito hasta que se te cargue todo y sorten su cosa, estoy comiendo perdón, mitad les apretan quédate un poquito, comen comen, comen que no están acá, se me van a comer estamos cómodos estamos todos todos acá estamos y tenemos un gatito yo creo que yo soy nub porque no canto bien la apretan para que la adore y ni le den like muestrales dale la puta mira la cámara mira la cámara está rumiando mira la tutu perdón hay la puta me caigo me caigo me caigo la apretan así espera después pueden descargar las rosas las rosas las clam y abajo y abajo está el precioso micra este 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 ahí está el precioso micra puedes cargar otra cosa gta este no se descarga este se descarga en bucle mira, mira espera mira acá está se está actualizando y después le apretan acá ahorita donde la no está viendo y después le apretan acá donde está lo verde de abajo ahí le apretan descargar y ya se va descargando y mientras cuando lo tiene ya puede tener su micra encima va a tener un casco pero nuevo bueno vamos a empezar micra vamos a ver que skin tenemos dale like suscríbanse por favor esto es súper gratoso dígame si en los comentarios si le adoro el gatito y le di dale like somos nooks somos nooks nosotros espera mira acá está nooks que se viene primero oro oro espera mira que soy yo espera mira 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 chicos todos los personajes van a tener todos los skins miren acá tenemos el de zombie que lo ven justo ahí zombie tenemos este tenemos todo bloqueado hasta este ah y recién y recién y recién y recién encontramos el dinero el demás recién encontramos el dinero de clave de su what the fuck digo que pasa acá bueno chicos si les gustó el video suscríbanse es súper gratoso por favor por la precioso por el precioso gatito 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 5 6 5 6 6